Hola, me llamo Ramiro Benítez, soy adictador de perros y este es Pancho, mi campeón. Las aventuras de Rintintí. ¡Vista a la derecha! ¡Vista a la derecha! ¡Vista a la derecha! Espera. ¿Qué es lo último que me has dicho? No sé qué del ayudante del abuelo, como era. ¿Cuál de vosotros dos es el cartero? ¡Party! ¡Party! ¡Gracias! ¡Gracias!